Más que más chingos en mi carrito Con el polarizado roto Voy a poner unos lentes que tengo por acá Para explicarles unas cosas Es que ando super ojeroso, más que nunca Y no quiero que me vean así Así que, déjenme pongo mis lentes Ahora si les decía Yo sé que Muchos van a preguntar, ¿Dónde está esa Mercedes? Si la tengo guardada O si la vendí, o donde está Próximamente En uno de los videos que se vienen para mi canal Les voy a explicar eso Y también quiero decirles que se vienen Unas sorpresas para ustedes Unos proyectos que se vienen Que hace ya les dije Uno de ellos ya se viene Como en 10 días Así que estén pendientes y les digo Vayan ahorrando, porque se trata de Un producto que voy a sacar a la venta Que sé que les va a agradar Y ya saben, con lo que voy a generar Ya saben que me gusta hacer Tengo que ahorrar mucho ya Para ir comprando un terreno Para ese hospital Que quiero hacer Entonces Se vienen varios proyectos Donde pues quiero generar Los ingresos Para que se haga posible Más rápido Esta meta que tengo Y sé que uno Y sé que uno que otro Por ahí va a decir Que no tienes mucho dinero ¿Por qué? ¿Por qué dices que nos vas a ocupar Para hacerlo? O sea, ¿nos vas a vender algo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí, voy a sacar unas cosas a la venta También voy a hacer Y otras cositas que se vienen ahí Que yo sé que a muchos de ustedes Les van a interesar Y saben algo Aquí todos vamos a salir ganando No solo yo Y al hacer el hospital Que quiero hacer Si Dios quiere Con los proyectos Que traigo en mente Todo aquel Que me apoye En los proyectos Que voy a sacar Voy a tener sus nombres ¿Eh? Y tengo en mente Si Dios quiere poner Cada uno de los nombres De todas las personas Que apoyen mis proyectos En ese hospital Así es Si tú me apoyas Tu nombre va a estar ahí En ese hospital ¿Cómo? Ya veremos cómo